La reunión la tenemos a las 17.30. Está pactada la reunión del Ministerio de Trabajo para tratar de solucionar el conflicto que venimos trayendo ya hace varias semanas. Lo que yo tengo por parte del gremio es que no iban a captar una nueva o una posible conciliación obligatoria de nuevo. Recién estuve con los secretarios de Mar de Plata y lo que me dicen es que sigue firme el paro a partir de las 12, de las 0 horas, perdón. A las 0 horas del día 13, es decir, a partir de la medianoche de hoy, empieza el paro y que se va a extender solamente por 24 horas. En principio por 24 horas, sí, sí. Pero si no hay ningún acuerdo, seguramente la semana que viene se van a hacer 48 y así van a ir profundizando la medida. Espero que no, ojalá que no. De todas maneras, déjame aclarar que nosotros acompañamos la medida nacional. Nosotros acá en la costa tenemos que acompañar lo que es la medida nacional. Estamos nucleados en el gremio de UTA y debemos acompañar. Para que quede un poquito más claro para el pasajero, es que nosotros estamos en paro a partir de las 0 horas. Lo que puede llegar a suceder es que se levante la medida de fuerza y eso lo vamos a estar haciendo. Y bien tengamos novedades, yo creo que para 18, 18, 15 tenemos ya la resolución. Bueno, en realidad lo que hay que saber es quién se hace cargo de lo que es el aumento paritario, nada más. Nosotros cuando cerramos las paritaria en enero, desde el principio de año, habíamos cerrado en un 30%, obviamente que la inflación del 30% llegó en los primeros tres meses. Lo que se está pidiendo es el ajuste, la cláusula gatillo que tienen todos los gremios. Somos Radio Noticias.